Nunca creerán esto. Están los resultados de la bolsa plástica. Esa sangre es humana. Y el pelo es de perro. Y había algo más adentro que no vimos. Virutas de metal. Había virutas de metal ahí. Como las que podía haber en una fábrica o taller, igual al de Steven Grant. Los brazos le brillan. Es el trabajo. Muchas virutas de metal vuelan por el taller. Y había un pelo en el interior. Parecía pelo de perro y era similar al color de la mascota que ellos tenían. Muy bien, pidamos una orden. La bolsa plástica y su contenido finalmente nos permitieron ir a la fiscalía y hablar con el fiscal y decirle, queremos una orden para poder registrar esa casa. Steven Grant fue a trabajar el viernes a la mañana. Hablé con él a primeras horas de la tarde y me preguntó si quería entrevistarlo en el garage. Steven estaba por darle una entrevista a uno de los reporteros locales cuando llegamos, así que había muchos medios presentes. Y cuando él estaba llegando a su casa, detuvieron su auto y le avisaron sobre la orden de registro. La policía tomó a todos por sorpresa, incluido a Steven Grant. Y de pronto vieron a Steven Grant dentro de una patrulla, creyeron que tenían una noticia exclusiva y la cubrieron. Y salieron en vivo. Hábleme. Rápidamente llamó su abogado, gritando, no tienen derecho a detener a mi cliente, no pueden arrestarlo, la orden de registro no es para eso. No pueden detenerlo, no está bajo arresto. Entendido. Para añadientes, los detectives dijeron, ok, lo dejaremos ir, pero trataremos de hallar algo que lo incrimine. Él se fue caminando con el perro a una casa vecina. Y sin que lo supiéramos, decidió marcharse. Y había un motivo. Se dio cuenta de que hallaríamos algo dentro de su casa que no sabíamos que estábamos por hallar. Parecía una típica casa de las afueras. Había juguetes y ropa por todos lados. Y luego fuimos al garage. En el garage había muchos estantes con varios contenedores. Los detectives empezaron a revisar minuciosamente los contenedores. Lo único que veo es comida, ¿y tú? Ropa y juguetes. Este es bastante pesado. Abrieron el contenedor y luego cortaron varias capas de bolsa plástica. Parece sangre. Oh, por favor. Se veía un torso con sostén y bragas. Claramente en la bolsa plástica había un torso, el torso de Tara Grant. Hola. Tenemos un torso de mujer. Sí, solo el torso. Vamos a buscar a Steven Grant. Había que determinar a dónde había huido. Los detectives no podían dar con él. Muy bien, quiero patrullos por toda la calle 53 y también por la 75. Una cosa más. Había hojas y ramillas en la bolsa donde estaba el torso. Seguro que tenía su cuerpo en Stony Creek y lo movió porque creyó que lo hallaríamos. ¿Otra búsqueda? Apenas amanezca. Donde esa mujer había hallado la bolsa era donde estarían los restos que faltaban. Estaba claro. El día después de hallar el torso, volvieron a revisar el parque Stony Creek y ahí fue cuando hallaron el resto del cuerpo. Fue la sensación más inquietante que tuve al investigar el caso porque todo el mundo la estaba buscando y vaya sorpresa estaba en ese lugar. Mientras tanto, mi esposo, con su talento para el dramatismo, llama a su hermana y le avisa que está yendo al parque estatal Wilderness para suicidarse. Redirigiremos nuestros recursos acá. Hablamos de cientos de hectáreas de bosque, así que prepárense para una larga búsqueda. Hacía muchísimo frío. Yo esperaba que él nos hiciera ahorrar tiempo y se congelara. Él ya tenía hipotermia. Corría por la nieve sacándose la ropa por el camino. Y al final la policía logró hallarlo y en ese momento estaba descalzo y acurrucado bajo un árbol. No podía caminar. Tuvieron que sacarlo de ahí subiéndolo a un helicóptero en una camilla. Central, ya está a unos metros. Ok, entendido. Por fin habían capturado a Steven Grant. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!